Defensores de derechos humanos no confían en que el gobierno dé solución mediante decreto ejecutivo a esta problemática que vive el sector transporte y que pone en riesgo la vida de los usuarios de estas unidades. Esto no va a mejorar, recuerde, como, mire, se han hecho esfuerzos, pero esfuerzos que no han pegado a andar un policía en los buses, que a veces el policía se dormía en uno de los asientos. La portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión afirma que el 30% de las denuncias que reciben pertenecen al sector transporte y que por eso se ha asignado una unidad solo para que investigue este ilícito. Hay equipos especializados de Fuerza Nacional Antiextorsión que están investigando solo el sector transporte, pero en algunos casos se trabaja por denuncia, en otros casos se trabaja de oficio cuando hay conocimiento. Los empresarios del rubro ven la acción del gobierno como tardía y aseguran que este flagelo ha incrementado en un 300% y es difícil de controlarlo. Y este mal se ha venido agudizando desde hace 10 años, se ha dejado crecer de tal manera que ahora se ha vuelto incontrolable. Sí vemos algunos esfuerzos aislados, me atrevería a decir que más que todo son esfuerzos mediáticos, donde se quiere transmitir cierta tranquilidad a la población, pero de fondo no se ha hecho ningún cambio significativo para mejorar, lejos de eso ha empeorado. En el sector transporte hay personas que están involucradas dentro de ellos mismos, hay despachadores, hay conductores y todo eso hace de que ellos mismos se extorsionen dentro de su propio gremio. A la fecha la fuerza anti extorsión contabiliza la quema de 10 unidades de transporte y reiteran que las denuncias son fundamentales, ya que en lo que va del año se han capturado a más de 600 personas. Las denuncias por extorsión se deben realizar a través de la línea 143. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Amilcar Sánchez, les informó Isabel Torres.